Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a un capitulo mas del let's play de Darksiders 2 Si lo hemos dejado justamente para aqui Que se me ha quedado un poquito pillado iba a decir 5 De resident evil pero no 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 Darksiders 2 Lo hemos dejado justitamente Aqui teniamos que ir a la ciudad de los muertos Que esta justo aqui En frente Asi que vamonos abrimos la puerta Que ya la abrimos en el capitulo anterior Explora la ciudad de los muertos Ojito aqui eh Ahora tenemos que explorar esto de aqui Y con nuestro nuevo poder Vamos a tener que Seguramente aqui vamos a usarlo Mucho, seguro vamos Escuchando bichejos Oh pociones Gracias Oye Vale Pero Ah coño Son esos de ahi no Ah vale Digo que bichos hay aqui por dios Y son estos que pasan por aqui arriba Vale 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 aqui parece que hay armas nuevas Mmm Son de malisima calidad Bueno Vámonos por aqui A ver que nos Depara Bueno Bueno Uff Joder Vale Madre mía Estoy seguro Joder Tío, de verdad, eh Los odio, tío, a muerte Pero, ¿por qué te cubres tanto? ¿Hola? ¿Respondes? Guau ¿Esquivas para otro puto lado o cómo va la historia? Joder 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 Es que encima es súper duro, tío ¿What? ¿What? ¿Qué me está haciendo daño? Madre mía ¡Uh! Vale Dios ¡Joder! Vale, esto veo que hay que hacerlo con esto, ¿verdad? Vale, ahí se queda otro y tengo esta forma para hacer un poquito de parkour, ¿verdad? Exacto Perfecto Y ahora he abierto la puerta de abajo, ¿verdad? ¡Sí! Maravilloso Me evito volver abajo haciendo esto Vale Suéltame potis Que sé que por aquí dentro suele haber... ¿Un barril? Nada 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 Por favor Algo No Vale Ahí tenemos una llave Bueno, una llave Ahí tenemos una cerradura Necesitaremos la maldita llave No hay más cajas, tío No hay más cajas, tío Aquí hay otra caja Uh, esto lo vamos a tener que agarrar con... Con el bracito ¿Vale? Ahí no se puede tampoco Aquí que hay Mira, por fin Vale, ahí tenemos otro cofre Mira, estos normales es que me los reviento Pero es que los gordos esos, tío ¿Esto qué es? No voy a caer ahí porque, vamos Me mato, fijo Vale, a ver, por aquí ¡Hola! Hasta luego Vamos a ver por aquí Abajo Muerte y destrucción Ok Vale, ahí tenemos Lo que parece ser una página del libro de los muertos Sí Por aquí no podemos pasar Porque hace falta mover el puente ¿Por qué? Pues porque esto no tiene... Exacto Necesitamos el candelabro este Vale, vale Pues entonces nada, por aquí No queda otra No queda otra Vale Eh... ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Cómo llego ahí? ¡Guau! ¿Cómo llego ahí, tío? ¿No puedo saltar de alguna forma? Oye, yo quiero eso que hay ahí, eh A mí déjame de historias, eh Quiero eso que hay ahí No sé lo que es Pero lo quiero ya Vale Parece que se puede... Es una especie de ascensor Esto que activa, tío ¿Y si lo doy para adelante? No, para adelante no sirve Hay que... Hay que hacerlo hacia atrás Ok ¡Ah, pero! ¿What? Eh... Vale Aquí vamos a tener que usar El parteal más ¿No? ¿Y cómo lo hago? Ah, bueno, sí, claro Uno sujeta la puerta El otro va hacia delante de la puerta Vale Vale Vamos a cambiar de forma A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿De primer? Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Ah Quizás es que me estoy alejando un montón ¿No? ¿No? ¿Y porque me alejo Es porque me hago daño ¿O qué? No sé Sí, tiene pinta Vale, a ver Esto aquí Vale ¿Vale? Vale Bien ¿Y ahora qué? Arrastramos Para la puerta A lo mejor No ¿Y entonces para qué cojones sirve esto? ¿Para qué quiero yo esto entonces? ¿Para qué lo quiero? Ah ¿Puede ser? No Espera Déjame probar otra vez A ver A ver Arte almas ¿Y ahora qué? Dejar eso ahí A lo mejor Si es que lo mueve Entonces tío Oye Que es que de verdad Que no De verdad que no estoy entendiendo esto Nada, eh A ver ¿Para qué cojones? No lo entiendo tío Puede que Espera No, no, no Súbete, súbete Quédate ahí Quédate ahí Puede que me lo tenga que llevar ¿Así? Y ahora este Espera, espera ¿Y ahora yo hago así? Sí, ¿no? A ver Sí Parece que funciona Vale Vale, vale, vale ¿Y ahora esto cómo va? Ah, vale Soy tonto Somos tres En vez de dos Siempre somos tres Antes que dos Vale Siempre se me olvida tío Que no somos dos Somos tres siempre Al menos uno Nunca se va a mover Vale No sé yo si tirarme por ahí es bueno La verdad Coño He salido de la pared Estoy extraño ¿Y ahora? Ah, no Estamos aquí arriba ¿Y ahora? La cosa es ¿Y ahora? ¿Me tengo que tirar por ahí? ¿Me tengo que tirar por ahí? ¿Me tengo que tirar por este hueco? Se ve que sí Por cierto ¿Qué es lo que me ha dado? Antes Prefiero tener la resistencia No sé yo Ah, la llave Vamos a la llave Perfecto Pues supongo que este atajo Lo abrimos, ¿verdad? Yep Perfecto Pues vamos a abrir la puerta Wow Fuf Las garritas No veas Vale, abrimos aquí Algo por los lados No Vale Este es el puente Que podríamos mover, ¿no? O no No lo sé Y esto está cerrado Pero aquí parece Que puedo colgarme Exacto No puedo tirar para abajo Vale Para arriba tampoco Entonces Aquí Vale ¿Eh? ¿Qué es esto? Uh Cosa más rara, ¿no? Vale Aquí abajo Muerte y destrucción Vale, coño No había visto esto Vale, vale ¿Qué coño le pasa a la cámara? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre aquí? ¿Hola? Eh, un hueco Vale, a ver Eh, que me estoy Perdiendo algo ¿O qué? La cámara se queda Como pillada Aquí en esta parte ¿What? ¿Y por qué tengo entonces Aquí? Mira, ¿ves? ¿Una vez vuelves? Y aquí la cámara No gira, tío ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo puedo salir De aquí entonces? Es por esta puerta Pero ¿cómo puedo salir? Me estoy rayando un montón Eh ¿Y eso? No sé, tío Me estoy Rayando muchísimo Me estoy rayando Un puto montón ¿Eh? No sé ¿Qué cojones Hay que hacer aquí? Sí, por favor ¿Por dónde cojones es? Tengo ni puta idea, tío Es que está esto aquí Me parece correcto Vale, muy bien Sí Pero Es que luego aquí Me deja sin visión No sé, tío No sé ¿Qué puedo esperar De esto? ¿Qué tengo que hacer Aquí? Porque Esto está cerrado Y no No tengo ni la más Puñetera idea De cómo cojones Hacer algo aquí Es que he usado La llave Para esto, tío No sé No ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Sabes? Es como ¿Qué quieres que haga? Porque esto de aquí Ya lo he resuelto O sea He conseguido la llave Que es algo que Yo precisamente Quería Quería avanzar Es que Es que Es que ahora mismo No veo yo ¿Puedo avanzar? Porque solo me deja Solo me permite Una Y es aquí Solo me permite Avanzar aquí Pero ahora Avanzar aquí Es solamente Puedo avanzar Hacia la izquierda No me permite Avanzar por otro sitio Más Porque aquí Esto no gira Ni nada Por el estilo Y esto está cerrado O sea Es que no tengo Ni puñetera idea Y luego Tengo esto aquí Es que No lo entiendo ¿Para qué? ¿Esto para qué? Es que Tampoco es que veo Que pueda saltar Aquí No Es que Ni siquiera Puedo avanzar ¿Por dónde Cojones Ese es? Tío Me estoy Me estoy Rayando Un montón Tío Me estoy Quedando Súper Atascado Y eso No Mola Así que Voy a recurrir A lo que viene Siendo Una Maldita Guía Lo siento Mucho Pero Pero es que No tengo Ni puñetera idea De por dónde Seguir Es que No tengo Ni puñetera idea De por dónde Seguir De verdad A ver Lo de la llave Estoy mirando Vale Vale Me dice que use Esto Esto Así Dice Ponte encima de la plataforma de metal y haz que tu copia vaya hasta la puerta cerrada que hay más allá Mira, hasta la puerta cerrada O sea, supongo que hasta aquí, ¿no? Mira a la derecha y verás una anilla O sea, esto, el agarre mortal, sí Vale Y las cornisas para ir avanzando Desde ahí puedes correr por la pared hasta la cornisa de la derecha ¿Qué cornisa de la derecha? Ahora aquí no lo entiendo, tío Dice que puedes correr por las cornisas, no sé qué Más por la derecha Pero es que aquí no hay nada más No lo entiendo, tío De verdad No, no lo estoy pillando, tío Por favor, un vídeo explicatorio Necesito un vídeo explicatorio Lo necesito y muy en serio, ¿eh? Porque si no, no lo voy a poder ver A ver Está donde yo Atascado Ah, pero a él no se le buguea la puñetera cámara A él no se le buguea Joder Joder, ¿por qué? Me cago en Dios, tío Me cago en Dios, tío Ya sé cómo hay que hacer esto Claro, es que me estaba jodiendo la puñetera cámara Es que me estaba jodiendo la puñetera cámara ¿Veis? Me estaba jodiendo la cámara Es la cámara la que me estaba jodiendo, tío Claro, ya decía yo Ya decía yo que por qué Que por qué cojones La que... ¡No! No Me cago en Dios No Me tengo que quedar yo aquí Solo Creo que me tengo que quedar yo aquí solo Me he caído sin querer Es la cámara, tío Debería cambiarse la cámara aquí Para poder Mierda Ahora Es que si no se cambia la cámara, tío Vale, a ver A ver Ah, ahora Supongo, ¿no? Probemos a ver aquí Y una moneda del barquero Qué puñetera tensión, eh, tío Con la mierda esta de... Me estoy alejando y eso no es bueno ¿Qué es esto, tío? A ver Aquí puedo subir ¿Para qué? Ah, vale Puedo impulsarme por aquí Cuando miro un cofre Vale Y con esto, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Ahora puedo No, no puedo No puedo, tío No puedo quitarme de ahí No puedo quitarme de ahí, tío ¿Y entonces cómo coño lo hago? Buah, esta ciudad de los muertos a mí me está... ¿Os podéis creer este bugueo de cámara, tío? Yo no lo... Yo no lo entiendo, tío Que se buguea así, no... Oh, otra página del libro de los muertos Tenemos nueve ya Yo no entiendo, ¿eh? Esto de... Vale A ver... ¿Qué hay que hacer aquí? Que yo me entere Esta puerta parece que es algo Ah, vale Que aquí había... ¿Qué cojones he abierto? ¿Qué he abierto? ¿Algo de allí? Ahora sí Ahora sí Ahora sí que vamos a quitarnos esto ¿Qué cojones he abierto? ¿Esto de aquí? Joder Que se lo he abierto Vale Ahora nos tenemos que ir a... A colocarlo en la... En la lamparita En... Bueno, en la lamparita En la... Por favor Me... Dejadme en paz No quiero saber nada De vosotros todavía Vale ¿Puedo lanzarlo? No, no puedo lanzarlo Entonces ¿Cómo llego ahí? ¡Del revés! Es que no... No me deja... No me deja throwearlo Pues nada Entonces es... ¿What? ¿Momento? Deja... Deja esto aquí Deja... Suelta... Suelta esto aquí Acabo de ver esto A ver No, no Sube, 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 sube ¿Y esto? Cosa más rara Vale A ver Entonces ¿Por dónde hay que llevarte? ¿Por el lado contrario? O sea, al revés Joder 32 minutos Y no estoy haciendo... Y siento que no he hecho nada Tengo que llevarte por aquí Porque si no No... Pero si es que aquí no hay salida Y entonces ¿Por dónde me llevo yo esto? Me cago en la leche Me cago en la leche, eh A lo mejor es que tengo que... Vale Sí, ya lo tengo claro Ya sé qué hay que hacer Te quedas aquí Me vengo por aquí yo Y digo, eh Ven aquí Vale Lo más sencillo del puto universo, tío Es que... Me... Me emperro, tío En que... Me emperro En que... Debe... Debe ser como yo digo, tío Que es más difícil de lo que es Vale, aquí hay otra página Del libro de los muertos Y con esta ya hacemos 10, ¿no? Se ha recuperado un capítulo Del libro de los muertos Puedes vender este objeto a Bulgrim Vale Ya hemos completado el primero Ahora giramos otra vez Vale Joder Esto es flipante, tío De verdad, eh La ciudad de los muertos Me está dando un quebradero de cabeza Por la mierda de las particiones Vámonos Vale Vale, por aquí Nos agarramos Vale Por lo menos parece ser Que la cámara No me quiere fastidiar En este... En esta... En esta parte Imaginaos que se buguea como lo... En la otra, macho Madre mía Nos habríamos ahorrado De tiempo Nos habríamos ahorrado De tiempo Por la chorrada De la cámara Es que claro Ahí debe cambiar A un plano En el sitio ese Debe cambiar A un plano general Para saber que yo tengo que Rebotar de pared en pared Para llegar hasta arriba Pero claro No cambiaba la cámara Por lo tanto Yo no tenía ni puñetera idea De lo que había que hacer ¡Ah! Vosotras Tomad una dosis De garras súper chulas Con críticos Mega rápidos Ahí, ahí Aquí hay otra, ¿no? Sí, mírala ¡Hola! Vale, vale, vale Joder ¡Venga! Muérete ya ¡Pégale críticos! ¡Dios! Vale, ¿esto cómo lo hago? Vale, así Si esto lo cierro ¿Qué es lo que muevo? Eso de ahí Vale Aquí va a haber que partirse Aquí me estoy viendo yo Que vamos a tener que hacer Las particiones estas La partición del alma Aquí hay como un Mecanismo que va a mover A este puente, ¿verdad? Ajá Vale Sé lo que hay que hacer Muévelo de nuevo Sé lo que hay que hacer Básicamente aquí Lo que tienes que hacer es Partirte directamente Hola, hola, hola Cambiar aquí Cambiar a este ¿No? Volver a hacer esto aquí ¿No? Es que no sé No, no, no No estoy entendiendo Bien la jugada aquí Espera ¿Puedo agarrarme A la estatua? Sí Sí que puedo agarrarme A la estatua Vale Vale, ¿y ahora? Cuidado, cuidado Que me estoy alejando mucho Vamos, vamos Rapidez, rapidez Da igual, da igual Tómate la poti Me la suda Me la suda Te mueres, te mueres Te mueres Necesito que te puto mueras Necesito que te mueras Muérete, muérete Exacto Muérete Vale Vale, aquí es solamente Para coger un cofre Vale Esto es solamente Para coger un cofre Pero parece ser Que puedo subir por aquí Entonces esto ¿Para qué cojones es? Algo se me... Ah, vale Digo algo Se me está escapando No No se me escapa Aquí tenemos Las soluciones Ahora se abre Esto de aquí Exacto Hasta luego Vale ¿Qué he conseguido? Porque me han dado cosas Esto es una mierda Y bueno Uno de los capítulos Del libro de los muertos Vale Neh Cosas muy meh Hola, te abres Vamos a tener que ir Dejándolo por aquí Porque Esto va a dar Un segundo vídeo Vale, aquí parece que esta puerta está cerrada Esta también Así que Abrimos aquí ¡Anda coño! Mira donde damos Fíjate Donde damos Fíjate Donde estamos dando Tío Mira una poti Perfecto Nada Dinero Dadme una poti Por Dios Lo que sea Nada Vale Abrimos aquí Otro interruptor ¡Anda coño! Me estás diciendo Me estás diciendo que por fin Vale Por fin abrimos aquí Madre de Dios La que nos dio esta parte La que nos ha dado esta parte Tío La caña que nos ha metido esta parte ¡Hala! Ahí te quedas ¡Adiós! ¡Uf! Vale Aquí Combate gordo ¿Eh? Ojito Sí Combate ¡Joder! Vamos Es que no veo cuando he atacado una tío Pero esquiva ¿no? Parece que esto va a ser lo mejor Vamos ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Wow, tío! ¿Este? ¿En serio? ¡Venga! Vale Vamos Venga Impúlsate o algo Hijo de puta Me cago en Dios Eso Así te quería Venga Sí, claro Te cubres 360 grados, ¿no? Venga, va Venga, hombre Joder De verdad, ¿eh? Pareces un jefe, coño Y ahora viene el de verdad Ahora viene el jefecito De verdad Verás tú este Torturador No veo La vida Bueno, bueno Bueno, bueno Que no tengo vida ya, ¿eh? ¡Oh! Joder Pero ojito, ¿eh? Uf Vale Ya le queda poquito ¡Hostia! Lo he congelado No me mates ahora Ni he dado una foto Y qué alegría Tengo que enfrentarme a otro Madre que os parió, tío De verdad, ¿eh? Pero vamos a ver Es que me da unos Tengo una hitbox De la hostia, ¿eh? Madre mía Joder ¿El otro ha salido? No me lo creo No me lo creo Vaya que se ha salido Se acabó Es que no No iba a permitiros El abuso, ¿sabéis? Contra mi persona No Vamos, chaval ¿Dónde vais? Con aquí Con 40.000 De daño Joder Madre mía La que me han liado Es todo equipo morado ¡Uh! Esto me gusta Esto me ha gustado Lo que aquí tengo Me ha gustado No A ver Me da más 7% De experiencia Esto me quita El daño crítico Y la experiencia Me quita resistencia Bastante, tío Bueno, bueno Tampoco ha sido tan bueno Salvo Salvo esto Salvo esto Vamos a ver Sé que llevamos Casi 50 minutos Pero Debería continuar Sí ¿Y cómo? Es que no veo ¿Dónde? Bueno Como llevamos Casi 50 minutos Ya Vamos a dejarlo Justamente aquí ¿Vale? Así que chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dalele a si os ha gustado Deis like Si no Y ya sabéis Si queréis apoyar al canal Y queréis apoyar esta serie Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Darksiders 2 ¡Hasta otra zagales!